De inmediato vamos a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa de honor. Vamos a presentar al doctor Genaro Rodríguez Martínez, quien es el viceministro de Ciencia y Tecnología, que está aquí junto a nosotros. De igual forma al doctor Víctor Gómez Valenzuela, quien es vicerector de investigación y de vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ. Le damos también la bienvenida al señor Rafael Piantini, director de Recursos Humanos de PISA y representante de Adozona. Bienvenidas, bienvenidos y salutaciones también para el doctor José Felipe Guillén Sarinda, quien es director de proyectos especiales y asesor de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Pedro Enrique Sureña, UNGUR. Asimismo también vamos, estamos a la espera que se reincorpore más adelante el señor Álvaro Jiménez, quien viene en representación del director de la Dirección General de Alianza Público-Privado, que a su vez también manda excusas porque se le presentó un inconveniente y no va a poder estar con nosotros, pero sí vamos a disfrutar de las informaciones que también tiene la DGA para todos ustedes. Más adelante, el señor Álvaro Jiménez se va a incorporar a los miembros de la mesa. Asimismo también queremos darles saludaciones especiales a las personas que también están en nuestro público y que nos acompañan. Al doctor César López, quien es vicerrector de investigación de la UNED, al coronel Ana, la señora Ana Espinal, vicerrectora de investigación de Insude, a Caíl de Madena, vicerrectora de investigación e innovación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, al vicerrector académico de Litla, el señor Víctor Hinrich, que también nos acompaña, desde la UNED, desde la Universidad, la vicerrectora de investigación, la señora Josefina Perpín, y demás personalidades que son de nuestras instituciones de educación superior, directores de investigación del departamento también de vinculación y esa empresa, y desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también queremos dar saludaciones especiales, que nos acompañen aquí al señor Rafael Méndez, director administrativo y financiero del MESIC, como también la licenciada José Luis Pérez, de becas internacionales, y el ingeniero Manuel Santana, director del servicio al usuario. A todos ustedes, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta primera conferencia de vinculación y es Empresas y Centro de Investigación que ha organizado el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para todos ustedes. El MESIC está inmerso en procesos de articulación del desarrollo de actividades derivadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, y la formulación de la Política Nacional de Innovación de la República Dominicana 2030 en materia de innovación y de vinculación y esa empresa desde la academia. Si se ve la innovación como el motor del desarrollo económico nacional, se tiene que girar hacia otra dirección y pensar en una mayor efectividad de las capacidades y necesidades de los diferentes sectores productivos del país. Y eso solo es posible propiciando una estrecha vinculación entre las universidades y centros de investigación y esa es la razón por la cual estamos aquí todos reunidos. Entonces, que no se hable más. Vamos a iniciar con este plato fuerte que hemos diseñado para ustedes, pero antes y por supuesto, vamos a recibir las palabras de salutaciones del Viceministro, el Dr. Genaro Rodríguez, para dar, formar, apertura a este ciclo de conferencias. Con ustedes, el Dr. Genaro Rodríguez. Gracias. Distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, renombrados académicos y académicas de la República Dominicana, honorables representantes de las universidades de la República Dominicana y de los institutos a quienes les damos las gracias por estar presentes en esta importante actividad. Distinguidos directores y directoras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que en la mañana de hoy nos acompañan con su grata presencia. Señoras y señores, funcionarios de las IES y Centro de Investigación, queremos matizar esta presencia porque la República Dominicana necesita, requiere, demanda un sistema de educación superior vibrante, activo y en movimiento. Son los diálogos que a diario desarrollamos con los directores de nuestro viceministerio, el Dr. Carlos Rodríguez, el Dr. Carlos Rodríguez, quien es el director de investigación científica de nuestro ministerio, el Dr. Domingo Mendoza, quien es responsable de la organización de esta actividad y es el director de innovación y transferencia tecnológica. Esos diálogos los desarrollamos con mucha fuerza y con mucha frecuencia con el Dr. Andrés Merejo, que es el director de Fomento y Difusión de la Ciencia. Señoras y señores, nadie duda actualmente que vivimos tiempos convulsos y de aceleración como resultado de la transformación tecnológica digital y la revolución 4.0 y todo lo relacionado con el COVID-19 y sus nuevas variantes. Estas palabras que le estoy presentando y hacemos un paréntesis son las palabras que le hubiera y que le quería decir el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklin García Fermín, quien por un compromiso ineludible, inminente, tuvo que acudir a aquella actividad y nos pidió que le diéramos su saludo y que le dijéramos las palabras que él tenía pensado compartirle y decirle a todos los presentes. En estos tiempos cibernéticos de cambios disruptivos hay que comprender que en el plano de los estudios y las investigaciones de lo que son las IES, éstas no se pueden reducir a la simple transmisión de conocimientos, dejando a un lado la producción de ese conocimiento en el marco de la innovación. Por lo tanto, hay que precisar que el MESI como órgano de regulación de las IES ha estado contribuyendo a todo lo que son los lineamientos de políticas, estrategias y recursos para fomentar el espíritu de la innovación, la investigación y la actualización en las universidades. Este espíritu de innovación e investigación no debe de ser visto como pose pasajera, sino como una cultura académica de ambiente natural, normal y cultural. Se trata entonces que debe de entenderse como una cotidianidad en los escenarios de la República Dominicana que se genera el conocimiento científico, la tecnología y la innovación. Es precisamente partiendo de lo expuesto más arriba que desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, que preside el doctor Frankie García Fermín, se ha fomentado la integración real de todos los sectores e instituciones de las IES y cómo éstas han de dedicarse no sólo a la parte docente, sino también a la parte de investigación a fin de racionalizar los recursos existentes y presentar soluciones a problemas diversos. Es precisamente por lo que entre todos los sectores involucrados debemos de tratar de mejorar e impulsar la investigación sintonizada acorde con las necesidades más relevantes que demanda la sociedad dominicana y su estructura social y productiva. Esto ha de enmarcarse en el espíritu de la innovación y de la actualización en materia de enseñanza y aprendizaje. Esto es así, dado que el proceso formativo de la educación superior es fundamental para mejorar su calidad y su pertinencia. Es de ahí, señoras y señores, que la adopción de una actitud y una cultura permanente de innovación y actualización articulado a una adecuada transformación organizacional y curricular cobra importancia en estos tiempos caracterizado por lo híbrido que discurre entre lo virtual y lo real. Es por eso que hay que tener bien claro que los actores de los procesos de las universidades deben asumir con responsabilidad una visión y unas respuestas de cara al futuro en la que se prefigure un profesorado y un alumnado bien formados y bien actualizados. En ese orden y partiendo de una política nacional de innovación que se pueden poner en funcionamiento los convenios y las alianzas. Es precisamente, señores, en medio de esa visión que se pueden poner en funcionamiento los convenios y las alianzas estratégicas entre todas las IES y los sectores gubernamentales, académicos y todo el aparato productivo de la nación expresados en sus estructuras corporativas. Solo los vínculos complejos de las IES Empresa Centro de Investigación que contribuyen a incentivar la integración plena de estos sectores con el propósito de elevar las actividades de investigación e innovación las cuales son piezas claves para propiciar el desarrollo de las empresas a fin de que puedan éstas producir bienes con mayor valor agregado como lo requiere el país para su desarrollo. Además de que dichos vínculos complejos fomentan la interrelación y la interacción constante entre las empresas, las universidades y los centros de investigación y sitúan a las empresas dominicanas en lugares competitivos en los mercados internacionales y nacionales. Es bueno puntualizar que la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo nos manda a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sustentado en la integración de las capacidades y las necesidades de los agentes públicos y privados y en una estrecha vinculación empresa-universidad-centro de investigación. En este sentido, es precisamente que cobra importancia la vinculación entre la producción y difusión del conocimiento en un ambiente de cooperación entre los actores del Sistema de Educación Superior de República Dominicana, así como las estrategias programáticas entre universidad, empresa y centros de investigación. A modo de conclusión, le traía esta conclusión el ministro, a modo de conclusión, decía él, podemos decir que sólo situándonos en un enfoque sistémico y complejo de vinculación entre universidad, empresa y centros de investigación, es que se puede desarrollar un conjunto de programas, un conjunto de acciones que coloquen a la República Dominicana sino entre los primeros lugares, sí al menos entre los mejores en el marco de la innovación, de la investigación y la competitividad y otros aspectos relacionados con el mundo tecnocientífico de estos tiempos. Señoras y señores, distinguidos expositores, estas son las palabras que nos pidió el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, que le pronunciara en nombre de él y repetirle que él está totalmente agradecido de la presencia y el entusiasmo con que las IES están respondiendo cada vez que se le convoca a desarrollar temas, a producir debates de temas que son de la estricta competencia de los actores que son protagonistas del Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Señoras y señores, muy buenos días y un abrazo fraterno a todas y a todos. Muchísimas gracias al doctor Genaro Rodríguez, viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por darnos ese pensamiento que nos envía el ministro de Educación Superior. Vamos entonces a iniciar con este plato fuerte, así que les motivo a que todos ustedes se pongan bien cómodos para presentarles al siguiente conferencia. Él es el doctor Víctor Gómez Valenzuela, es doctor en Ciencias Económicas con la Universidad Autónoma de Madrid, con una maestría de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Maastricht y la Asociación Interuniversitaria Europea de Ciencia y Tecnología de los Países Bajos. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo BIC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional Unitar, la Agencia Española de Valoración Internacional, AESIC, entre otros. El doctor Gómez Valenzuela es miembro del Comité Científico de la ICC, Red Latinoamericana para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias, filial latinoamericana de Global ICC, Red Global para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, de Innovación y Construcción de Competencias, organización de la cual es también miembro. Asimismo, es miembro de la Asociación Ibero-Latinoamérica de Gestión Tecnológica, ALTEC, en la Society for Social Stories of Science, 4S, de la American Association for Advancement of Science, AS, entre otras sociedades científicas internacionales. Fue Vice Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana en el periodo de 2007-2009, responsable del proceso de formulación del primer marco nacional de políticas de ciencias, tecnología e innovación CTI 2008-2018. También fue Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estudios Americanos, OEA, en Washington, D.C., en el periodo de 2008-2009. en donde impulsó los diarios regionales sobre CTI. En el año 2014, para el BID, desarrolló la ventanilla de financiamiento de proyectos de innovación. Tiene un suave más de treinta, una treintena de trabajos de investigación y publicaciones científicas y publicaciones científicas de revistas de algún parque en los temas de innovación y políticas de ciencia y tecnología y valoración económica del medio ambiente, así como varios libros y capítulos de libros editados a nivel nacional e internacional. Ha recibido la beca de investigación del EUSBRI, Foro Europeo para el Estudio de Políticas de Investigación e Innovación, y participaron los expositores o panelistas en las conferencias más importantes del campo, como la Conferencia Mundial de Globalis, la Atlanta Conference of Science and Technology, organizada por Georgia Tech de los Estados Unidos, la Conferencia Europea de Innovación entre otras. Ha sido profesor de grado y postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guasi, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec, de la Universidad de Costa Rica UCR, académico visitante del Manchester Institute of Innovation Research de la Universidad de Manchester en el Reino y de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan. En la actualidad es profesor investigador de INTEC, Universidad de la que ha sido vicerector de investigación y vinculación del periodo 2015-2021. Con la conferencia Los desafíos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Dominicana ante las crecientes demandas económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad, recibanos con ustedes el doctor Víctor Gómez Valenzuela. Muy buenos días a todos, a todas. Es para mí un honor y un privilegio dirigirle a ustedes en ocasión de una conferencia de la importancia de esta en temas en los cuales todos tenemos un fuerte, fuerte interés. Quiero agradecer de manera muy particular al viceministro de Educación de Ciencia de amigos, de amigos, colegas del Sistema de Educación Superior Dominicano que me complace verlos y poder dirigirme a cada uno de ustedes. Me han puesto una tarea muy difícil que es responder a esta cuestión sobre los desafíos y retos del Sistema de Ciencia y Tecnología de cara a los retos, de cara a los desafíos que tenemos por delante como sociedad. Cuando me plantearon este tema dije, bueno, me han puesto una camisa complicada. Afortunadamente, recientemente hemos sacado estos dos estudios que están publicados en dos de los journals más importantes a nivel mundial. Uno de ellos es Technology Analysis and Strategic Management y el otro es de la Universidad de Oxford Science and Policies de Dominica Republic. Esos dos papers vamos a presentar aquí los hallazgos de esos dos estudios que definitivamente creo que nos permiten entender un poco más los retos y desafíos que confrontan el Sistema de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Si no pueden acceder o descargar esos estudios entonces me contactan y con muchísimo gusto les puedo hacer llegar los papers publicados en estas revistas en donde se resumen en gran medida los aspectos metodológicos de los que vamos a presentar en el día de hoy. ¿Qué papel pueden desempeñar las políticas de CPI en el mundo post-pandemia en la República Dominicana? Esa es la gran pregunta. ¿Qué papel pueden desempeñar? ¿Cómo podemos abordar ese tema? ¿Cómo podemos apoyarnos en la CPI para un proceso de reconversión y transformación de la matriz tecnoproductiva de la República Dominicana? Esa es la gran pregunta que tenemos por delante en los próximos años. Y para intentar aproximar una respuesta basada en hallazgos empíricos esta es la propuesta de contenido que les hago. Primero, ver un poquito el contexto regional, el impacto de la pandemia. Segundo, revisar muy rápidamente algunas nociones fundamentales. Luego, ¿qué nos encontramos en el país? ¿Qué tenemos en materia de política de CPI? ¿Qué cosas hemos aprendido en los últimos años? y movernos entonces hacia lo que llamamos un marco de políticas de innovación transformativa, la próxima frontera. Y por último, unas conclusiones muy generales sobre los aprendizajes de nuestras trayectorias como país en el tema de ciencia, tecnología e innovación. rápidamente, este es el contexto original. Aquí se puede apreciar el impacto de la pandemia. Es un profundo shock externo para América Latina y el Caribe. Desde la Segunda Guerra Mundial, en este periodo, no había ocurrido un choque externo tan poderoso, tan dramático, tan profundo en las economías de América Latina y el Caribe. Los impactos son de tal naturaleza que se espera o ya se anuncia que la década actual es la nueva década perdida y que nos enfrentamos a retos de recuperación y reconstrucción de los sistemas productivos que nos tomarán aproximadamente una década y media retomar los niveles de crecimiento y de lucha contra la pobreza que teníamos en el año 2019 para entender la magnitud del Estado, para entender la magnitud del problema. Una contracción a nivel regional totalmente negativa y si lo vamos aquí en República Dominicana, este gráfico lo he elaborado para esta presentación, miramos acá la trayectoria de crecimiento económico del año 2000 en la República Dominicana y aquí vemos el declive, cerca del menos 6.7% de crecimiento negativo en la economía del pasado año 2020. Esto equivale al choque de una guerra. Cuando una economía, una sociedad confronta y confronta un conflicto bélico a gran escala, este es el tipo de resultados que vemos. Un choque externo de alto impacto. A eso nos enfrentamos. Estos son los retos. Los pronósticos de la CEPAL, de la OEA, para este año nos hablan de un efecto rebote de la economía. Vamos a crecer en torno al 5%, el próximo año creceremos en torno al 6% como parte del efecto rebote. Pero eso es muy distinto a recomponer las capacidades productivas que fueron impactadas en el periodo o por efecto de la pandemia. La cuestión de fondo y esto es inclusive datos anteriores a la pandemia, el mayor problema secular, secular trending que encontramos en la economía dominicana es que ya venía padeciendo de un problema sistémico. Y ese problema sistémico es la creciente desindustrialización. Aquí tenemos a Piantil y del Parque Pisa. Esto es muy relevante entenderlo. República Dominicana viene con un proceso secular de desindustrialización. Y evidentemente, evidentemente, una economía intensiva de innovación intensiva y conocimiento requiere de capacidades industriales que es el principal sector que absorbe las capacidades en materia de innovación. Y vamos a ver por qué un poquito más adelante. De manera que previo a la pandemia al shock externo dramático que sufrimos ya veníamos experimentando una tendencia secular a la desindustrialización. eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo. Y es un desafío sistémico anterior a la pandemia y que la pandemia nos ofrece la gran oportunidad de revertir. La gran oportunidad de revertir. Todo lo que está ocurriendo con los fletes a nivel internacional de China, todo lo que está ocurriendo con la generación de productos más locales, nos ofrece la oportunidad de revertir por primera vez la tendencia secular de la desindustrialización. ¿Qué más? Si añadimos a este contexto global, nacional, el panorama más global, encontramos que estos son los factores de riesgo a los que nos estamos enfrentando en el futuro. Este es un informe del World Economic Forum en donde se exploran los factores de riesgo del futuro. ¿Cómo vemos la economía del futuro? ¿Cuáles son esos grandes riesgos? Y en el centro está el tema del cambio climático. ¿Saben cuánto le cuesta en promedio el cambio climático a la economía dominicana cada año? El 0.6% del PIB. Nos cuesta cada año el 0.6% del PIB. ¿Saben cuánto es eso en dinero? Entre 400 y 600 millones de dólares a la economía dominicana le cuesta la variabilidad climática. con una fracción de ese dinero señor viceministro todo lo que pudiéramos hacer en reconstrucción de capacidades sería una cosa impresionante. Eso es lo que nos cuesta este factor de riesgo. De manera que una tendencia clara al futuro es apostar por sistemas productivos altamente resilientes. Ese es un reto sistémico de la economía dominicana. Por tanto en conclusión estamos en un panorama complejo para el futuro. Llenos de oportunidades clarísimamente pero también con desafíos profundamente sistémicos. Volvemos a la pregunta ¿qué papel pueden desempeñar las políticas de CTI en este mundo por pandemia? Una respuesta plausible que nos atrevemos a formular es la siguiente las políticas de CTI pueden sustentar un nuevo tipo de modelo de crecimiento y de desarrollo económico mucho más resiliente inclusivo sostenible con un fuerte enfoque de desarrollo productivo y competitividad basado en el uso intensivo y extendido del conocimiento de la innovación. Esa es la respuesta plausible pero es posible avanzar en esta lógica es posible hacerlo bueno veamos algunas cosas ¿qué se requiere para ello? Bueno unas nociones básicas que podemos revisar es ¿qué es una política de CTI? Pues nada en resumen una política de CTI no es otra cosa que ese conjunto de instrumentos que tienen por finalidad habilitar apoyar facilitar la creación transferencia del conocimiento de equipamiento científico tecnológico en el sistema productivo en resumen esa es una política de CTI no es otra cosa es ese conjunto de instrumentos que promueve el uso la producción la transferencia de conocimiento en el sistema productivo ¿qué más? ¿cómo justificamos las políticas de CTI? bueno las políticas de CTI se justifican a partir de lo que llamamos un conjunto de racionalidades económicas que se derivan técnica o políticamente de la intervención pública en la producción y en el uso del conocimiento las principales racionalidades que existen para explicar las políticas de CTI son estas cinco que les menciono acá la que llamamos una racionalidad neoclásica una racionalidad schumpeteriana del crecimiento una racionalidad neomarsaliana una racionalidad sistémico institucional y finalmente una racionalidad evolucionista en el paper que está publicado se hace análisis detallado profundo de cada una de estas cosas y no voy a tener en la revisión conceptual de esos aspectos pero sí decir que la racionalidad neoclásica de política de CTI se sustenta en el enfoque de equilibrio del mercado es decir el Estado tiene que intervenir en la producción de conocimiento porque el mercado no produce las cantidades óptimas de conocimiento ni para las empresas ni para la sociedad porque el conocimiento tiene un rasgo muy peculiar tiene atributos de bien público una vez que se produce no se puede impedir que nadie se lo eduquice y el costo marginal de ofrecernos y de ser usado por una empresa es casi cercano a cero por tanto las empresas como tal no tienen el incentivo para producir conocimiento lo producen en cantidades subóptimas por esa razón el Estado interviene a nivel federal en los Estados Unidos a mi siempre me causa gracia cuando me dicen que en Estados Unidos el 80% del I más D es privado mentira mentira esa es una mentira el I más D en los Estados Unidos se basa en el sistema más complejo de créditos fiscales para que las empresas hagan innovación créditos fiscales el formulario verde que cada año llegan las empresas para aplicar a un crédito fiscal que le permita maximizar la inversión en investigación y desarrollo y ese crédito fiscal es dinero que el Estado deja de capturar y lo utiliza para promover la innovación y eso es importante que lo veamos muy bien en la literatura sobre estos temas por tanto el Estado debe proporcionar recursos para corregir ese problema de crédito hay que producir conocimiento y por eso están los recursos de investigación los fondos concursables que conocemos a lo largo y ancho del mundo algunos ejemplos de fallas de mercado son estos los fallos de infraestructura el mercado no genera la suficiente infraestructura para soportar el desarrollo tecnológico y hay que invertir en infraestructura científico-tecnológica pero también infraestructura productiva puentes carreteras autopistas aeropuertos puertos sistema de logística para facilitar para aceitar la maquinaria económica otro tipo de falla la que acabo de mencionar la baja producción de conocimiento los fallos de dependencia el fast dependency el sistema no puede salir de su propia dependencia tecnológica fallas institucionales duras problemas de regulación problemas de articulación fallas más suaves política cultura normativa valores y fallas de conexión y redes la lógica de estando cada quien trabaja como si su mundo fuera único y el ministerio de economía no interactúa bien con el de ciencia y tecnología o no interactúa bien con el de medio ambiente o con la industria y comercio esas fallas de coordinación son temas realmente importantes no solo acá sino en toda América Latina y el Caribe voy a pasar por todo esto nacionalidad chumpeteriana me olvido de todo esto me disculpan me olvido del foco neomarceliano eso está disponible en los papers lo pueden mirar con bastante profundidad los sistemas sistemas constitucionales también paso de todo esto no voy a detenerme en los aspectos conceptuales que ya están muy bien definidos en el artículo lo que sí encontramos es un grave problema de fallas de gobernanza del sistema y es un problema que caracteriza América Latina y el Caribe la Cepal el año pasado declaró que la innovación en América Latina es un tren que perdimos es un tren que perdimos porque no hicimos lo suficiente en la década pasada no cerramos la brecha con los países asiáticos en materia del gasto de innovación y desarrollo ¿saben cuánto gasta el promedio Corea del Sur en IMAZ por año? en torno al 3.5% del PIB los Estados Unidos gastan el 2.8% del PIB ¿saben cuánto gasta Israel en IMAZ? el 6% del PIB en América Latina el país que más gasta es Brasil y están en el 1% del PIB y en la región en los países pequeños como nosotros Costa Rica gasta el 0.5% del PIB ¿cuánto gasta la República Dominicana? no tenemos el lado exacto pero las estimaciones nos hablan del 0.005% del PIB una fracción que no permite superar los problemas de equilibrio de la producción de conocimiento vamos a ver un poquito las consecuencias que esto tiene paso a todo esto ¿qué tenemos en República Dominicana? en Dominicana tenemos un marco complejo aquí tenemos políticas y leyes para todos no faltan las leyes no faltan las políticas ese no es el problema de la República Dominicana tenemos leyes para todos para innovación para hacer tecnología para educación superior tenemos un marco jurídico completo e inclusive tenemos hasta planes de políticas que se han ejecutado en el pasado por tanto Dominicana tiene una trayectoria histórica es un late cover en el tema de innovación pero tiene una trayectoria de políticas que tienen que ver con ciencia y tecnología ¿qué encontramos? mire intentamos aplicar una metodología que se explica en los papers para adentrarnos en las políticas y desentrañar su composición de racionalidades y lo que encontramos fue esto que en el caso del plan nacional de competitividad sistémica que se ejecutó por el consejo nacional de competitividad predominó una racionalidad neomarcialiana esto tiene pros y contras pero bueno no me detengo en esto en el plan estratégico de ciencia y tecnología predominó una racionalidad chumpeteriana de la innovación es decir promover el esfuerzo innovador por parte de las empresas en el plan de educación superior predominó un enfoque más de fallas sistémico institucionales y en el plan de la estrategia nacional de desarrollo que es lo que tenemos actualmente predomina un mix de racionalidades en los que tenemos una racionalidad en la que prevalecen aspectos sistémicos institucionales de falla del mercado pero también una racionalidad evolucionista estructuralista y esto es realmente importante para poder evaluar el impacto de esos marcos de políticas paso por delante que posibles impactos hemos tenido estos años miren esto esto es muy interesante esta es la producción de conocimiento de la república europeana en los últimos 10 años hasta el año 2021 hasta este año por primera vez si ven la gráfica la producción de conocimiento en el país sigue una función casi exponencial en forma de J o sea en otras palabras si hemos tenido un impacto del fondo CIP principalmente en la producción de conocimiento en este país que se aprecia aquí miren como se ve evolucionando la producción y esencialmente esto es apoyo del fondo CIP del ministerio de educación superior ciencia y tecnología este es un impacto sistémico y profundo que ha tenido el fondo CIP en la economía dominicana pero si lo comparamos con la región centroamericana miren la brecha aquí estamos nosotros aquí está Costa Rica una economía que es mucho más pequeña que la dominicana no sé si algunos saben que la economía dominicana es una economía grande de Centroamérica y el Caribe por tamaño esta es la economía más grande de Centroamérica y el Caribe bueno en donde yo entiendo que hemos tenido un mayor impacto en las políticas aquí hemos mejorado hemos cerrado la brecha del componente tecnológico de las exportaciones y eso es un avance importante para la región dominicana cerramos la brecha con Costa Rica aquí comenzamos en el año 2007 miren la brecha con Costa Rica en el componente tecnológico de las exportaciones y miren cómo se fue cerrando la brecha y estamos aquí ahora dominicana a través de un fenómeno que se llama medical device parques industriales cerró la brecha de componente tecnológico de las exportaciones ¿cómo se relaciona eso con la ciencia y la tecnología? interesante ¿no? mirenlo acá este es el pie de la producción científica dominicana de los últimos 10 años ¿dónde está el fuerte de la producción científica dominicana? en los sectores que tienen que ver con el medical device ¿saben lo que significa esto? que las políticas que la promoción de la investigación científica atrae inversiones a la empresa dominicana ya es un pleasure regional en medical tax ¿y qué tiene que ver PISA en las partes industriales con el MECI? o con la labor de investigación en las universidades aparentemente nada aparentemente nada pero miren el efecto de atracción de inversiones que eso tiene por tanto la promoción de la investigación de la transferencia de conocimiento es un factor estratégico para la competitividad de esta economía a nivel nacional ¿qué hemos aprendido? y voy concluyendo acá primero hay que superar las fallas de coordinación y mejorar la gobernanza es un tema fundamental para el sistema dominicano repensar las relaciones universidad empresa esto hay que adelantarlo mejorarlo con el banco interamericano de desarrollo como el BIT desarrollamos un marco de relación universidad empresa bastante exitoso que es un poco el modelo que utiliza el banco para esos temas pero bueno ese será otro tema que podemos discutir en otra conferencia incorporar un enfoque de demanda de las políticas STI en otras palabras hay que usar las compras gubernamentales las compras gubernamentales son un poderoso adiciente para promover la innovación el Estado es un gran demandante de bienes y servicios tecnológicos y las compras gubernamentales son un instrumento poderoso para promover la innovación ¿qué más? tenemos que aplicar un enfoque regional y multinivel del sistema de innovación y por último en las futuras políticas de innovación avanzar hacia un enfoque multinivel de policy mix pero bueno los detalles están en los artículos que hemos publicado en inglés hay tres palabras para política nosotros solo tenemos una política en inglés hay tres palabras que me encantan está el policy el policy y el politics y cada una significa una cosa totalmente diferente totalmente distinta tenemos que movernos en el enfoque de policy y de politics y dejar un poco el policy del lado pero bueno ¿cuál es el futuro de las políticas de innovación? ¿hacia dónde se está moviendo el mundo en materia de innovación en estos momentos? hacia esto lo que llamamos políticas de innovación transformativas ese es el global trend ahora mismo políticas de innovación transformativas ya pasamos por todo esto ya pasamos por un enfoque de la oferta ahora hay que construir la perspectiva bottom up construyendo un approach desde la demanda de las políticas de SPI y eso se hace con un enfoque de innovación transformativa en las políticas públicas en la articulación público-privada en las alianzas público-privadas eso es el siguiente nivel de las políticas públicas trata de esto no me detengo me encanta este gráfico que he preparado para ustedes este es el marco conceptual de las políticas de innovación transformativas básicamente aquí lo que se habla es de la no linealidad del proceso de innovación ese es un tema fascinante que con gusto podemos discutir en otro momento pero bueno la idea es que impactamos y creamos con la innovación un nuevo ciclo de desarrollo más resiliente más inclusivo más productivo y más ambientalmente amigable con la naturaleza conclusiones las principales oportunidades del sistema se encuentran en mejorar la coordinación y el diálogo público-público no tanto el diálogo público-privado el diálogo público-público el diálogo público-público es una gran oportunidad un gran rato promover el social networking en torno a los temas de innovación todo el enfoque en toda la inducción la demanda de las empresas un elemento aquí fundamental construcción de consensos fuertes para el diálogo y las alianzas público-privadas en materia de innovación eso es fundamental para el futuro y concluyo con esta gráfica pasar de una perspectiva estrecha de pensar en políticas de innovación a pensar en políticas para la innovación pasar del T para el par ese cambio de organizamiento ese simple cambio de esa proposición tiene un efecto sistémico profundo en la manera en que concebimos el rol de las políticas de CTI de innovación en las dinámicas de desarrollo muchísimas gracias ha sido un gusto compartir esta presentación con todos ustedes muchísimas gracias nuevamente al doctor Víctor Gómez Vález Suega quien nos ha debilitado con estas informaciones que son bastante importantes y con datos que realmente en lo personal yo desconocía por consiguiente para continuar les exhorto a todos que pueden anotar ahí en una libretita o en su celular cualquier pregunta duda o comentario que quieran hacerles al final a los conferencistas según el tema que le ha tocado o sea vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan expresar cualquier tipo de inquietud o comentario que puedan tener al respecto aprovecho el espacio para darle la bienvenida al señor Alan Jiménez quien es subdirector de supervisión y gestión de contratos de la dirección general de alianza público-privadas de GAA que nos acompaña saludaciones para él que se incorporó vamos a decir cuando estábamos ya en medio del evento lo estábamos esperando y gracias a Dios está aquí con nosotros también aprovechando el espacio para saludar a la señorita Celeste Castillo quien es la encargada de la oficina de ingresados del MESID que también nos acompaña aquí está aquí con nosotros Carlos Rodríguez quien es el director de investigación conocido también por la mayoría de nosotros del MESID y que también gestiona el fondo SID al doctor Andrés Merejo que es el director de fomento y difusión de ciencia y tecnología quien está aquí también dándonos el apoyo con su presencia a la señora Carmen Molina quien es encargada del departamento de capacitación y comunicación de ciencia y tecnología de igual forma también a Rigoberto Reyes quien es el encargado de indicadores del MESID con el cual estuvimos compartiendo la semana pasada también un interesantísimas mesas de trabajo con relación a los temas de indicadores de ciencia y tecnología también aprovechamos el espacio de la pausa para saludar a los vicerrectores y directores de innovación e investigación de las instituciones de educación superior que también se están incorporando ahora al igual que el director general del programa de educación y capacitación de las fuerzas armadas el coronel Felipe Céspedes de Gnera sean ustedes también bienvenidos a este sitio de conferencias vamos entonces a continuación a presentar al siguiente conferencista quien es el señor Rafael Piantini él es licenciado en administración de empresas con dos grados en gerencia de mercadero ambos de la Universidad APEC desde el año 2002 se desempeña como director de recursos humanos del parque industrial de Itaú conocido como Visa Industrial Park principal gerente empleadora de la provincia de San Cristóbal con una plantilla que supera los 10 y 19 mil colaboradores y en donde se produce el 25% de las exportaciones de zonas francas del país es presidente del patronato del patronato del público de la ingeniería industrial del instituto tecnológico de santo domingo entero desde donde tiene un impacto directo en la actualización permanente de estos programas formativos adicionalmente es asesor de la actual directiva de la confederación patronal de la república dominicana o pardon y es miembro del consejo consultivo del programa alerta joven un proyecto financiado por la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID que crea una red de seguridad multidisciplinaria para unos 85 mil pobres de 11 a 24 años que viven en situaciones vulnerables de la república dominicana el señor Rafael Piantini es además coordinador técnico de educación del clúster de dispositivos médicos y productos farmacéuticos de la república dominicana que agrupa las empresas que han convertido al país en el tercer proveedor latinoamericano en los estados unidos por último y no menos importante es bueno destacar que fue presidente y miembro fundador de la cooperativa de los trabajadores de zonas francas o nasonas que cuenta con activos superiores a los 1.600 millones y más de 34 mil socios siendo la número uno en este sector con el tema cómo vincular las instituciones de educación superior con las zonas francas para incrementar la productividad y competitividad en la República Dominicana desde la experiencia del clúster de dispositivos médicos en su vinculación con la academia vamos a recibir al señor Rafael Piantil aplausos aplausos a todos realmente es un honor para nosotros de a los zonas del clúster del dispositivo médico esta invitación que realmente nos distingue mucho este era un escenario que queríamos estar hace mucho de tiempo y gracias a Dios este es el momento de estar acá gracias al viceministro general Rodríguez por la invitación también al ministro que nos está acá ahora mismo y a todos ustedes que son aunque ustedes no lo crean son vitales para el éxito de esto que vamos a hablar ahora sin ustedes yo creo que nuestros días pudieran estar contados de una industria que hasta el momento es exitosa ok vamos a hablar somos el clúster acá del dispositivo médico somos básicamente un grupo de empresas que nos reunimos para tratar de mantener hasta ahora el éxito que hemos tenido y que este permanezca en un ambiente sumamente competitivo que existe no solamente en nuestro continente sino en todo el mundo fue fundado en el 2015 bajo la sombrilla de los órganes y también con la colaboración del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación nuestra misión ustedes la ven ahí perdón nuestra misión no es eso exactamente que dice ahí sino sencillamente se lo voy a poner bien fácil es que las empresas que están aquí el día de hoy crezcan y que fruto de ese éxito vengan más empresas a entrar en la República de México en la República esto es un ejemplo muy importante de cómo lo están viendo en el mundo ya en nuestro país hay 8 de las entre las 30 empresas más grandes del institucional en todo el mundo hay 8 que están en la República Dominicana entonces pueden ver ahí Metrony que está en San Isidro y esa empleada cerca de 5 mil personas Johnson & Johnson está en el Banque de Pisa está también BD que está en Las Américas Calde Las Américas también está en Pisa Baxter también está en Pisa Fíjense el impacto que tiene este tipo de industria estos son 35 mil millones lo máximo acá perdón Metrony dice aquí que tiene ventas cerca de 30 mil millones y en República Dominicana todas sus exportaciones lo que llegan son cerca de 12 mil millones es para ustedes lo impactante que son este tipo de industria para nuestro país y para nosotros es un honor ya que estemos ya viendo que nos estén viendo realmente como una opción para inversión dato importante nuestro clúster está conformado por 33 empresas multinacionales prácticamente todas son multinacionales aquí hay de Inglaterra hay ahora Coreana hay de Estados Unidos Alemana y también de otros países pero básicamente esas son incluso al día de hoy ya superamos más de 28 mil personas trabajando en estas industrias de dispositivos médicos en todo el país y ese número yo creo que ya debe estar cerca de los 30 mil es algo importante para la equidad en este caso los hombres necesitamos equidad porque son menos que las mujeres en esta industria así que hay una oportunidad para los hombres de reclamar equidad ahora las exportaciones 1810 millones de dólares fue el año pasado y con mucho rullo digo que somos el principal renglón acuerden cuando yo estudiaba por lo menos decían la caña de azúcar el principal producto de exportación después ya se nos metió en los 90 que se yo 2000 el principio del oro pues no con mucho de esto con mucho digo que el principal renglón de exportación de nuestro país son los dispositivos médicos oiganlo bien para lo digan el principal renglón de exportación de la república dominicana al día de hoy son los dispositivos médicos y creo que por el año exitoso que hemos tenido en este año aparentemente seguiremos siendo el producto número uno de exportación de la república dominicana esto es un ejemplo acá primer proveedor de de aparatos de esto con relación a Estados Unidos ustedes saben quién Félix Sánchez me imagino que todo el mundo sabe quién es verdad que sí alguien que me diga por qué fue famoso Félix Sánchez cualquiera por qué ganó verdad en unas olimpíadas pues yo creo que nosotros número uno en el mundo entonces con mucho orgullo también decimos que en ostomía somos número uno en exportación en el mundo o sea que un aplauso también para ese producto número uno en el mundo segundo proveedor de instrumentos médicos y quirúrgicos de Estados Unidos de cortinas también sábana quirúrgica también cuarto proveedor de instrumentos electromédicos y onceavo y esto esto es una parte que vamos cada día mejorando proveedor de aparatos ortopédicos hasta ahora todo va muy bien venimos a hablar de cosas positivas porque esto es una industria que va bien no le miento va muy bien y todo lo que estamos ahí tenemos mucha pasión por lo que estamos haciendo y mucho orgulloso somos manos dominicanas salvando vidas en el mundo pero miren los obstáculos acá y aquí es que necesito que ustedes nos ayuden estos resultados esto es del 2018 donde dice que ocupamos la prueba que se parece mucho a mi parque pero nos diferencian ahí donde tuvimos el último lugar lugar número 77 con una puntuación de entre 134 con relación al 2015 no me preocupa si si quedáramos a ver el último pero volviéramos mejorando en el 2015 participaron 70 países y ocupamos el último lugar también y ahora como ustedes ven ahí el 2018 también el último lugar pero con la mala noticia que nuestra puntuación en el 2015 fue de 339 puntos y ahora como ustedes ven ahí 334 puntos entonces es un poco complicado el panorama para nosotros en el año pasado ya nos vi informaciones que salieron en la prensa donde decían que los niños de sexto de primaria decía el titular achicharrados en matemáticas solamente el 4% del estudiante de sexto primaria lograron resultados satisfactorios en matemáticas y así es difícil el visto para la manufactura de un tan ingeniero es difícil así también vi recientemente esa también me llama mucha preocupación y ustedes lo vieron también que decía que del estudiante primero bachillerato el 50% solamente comprendía de lo que era entonces yo sé que esto aquí es una oportunidad estamos aquí hablando de investigación e innovación que vamos a hacer que vamos a innovar ahí como vamos a resolver esos problemas porque hay que resolverlo no hay futuro para manufacturas ni para muchas cosas en otro país si no mejoramos el tema de educación y eso es una materia que lamentablemente creo que no podemos sentir contentos en nuestro presidente en la toma de posesión me gustó mucho que habló de indicadores de calidad no se concentró en que si escuela que si laptop él habló de indicadores de calidad que hay que mejorar entonces entre todos porque nos va a beneficiar a todos tenemos que luchar por mejorar esos indicadores de calidad de la educación dominicana o sea no hay responsabilidad de todos nosotros quedarnos de forma pasiva y esperar que otro haga el cambio el cambio lo tenemos que hacer nosotros nuestras instituciones y ustedes son los que forman en gran parte a los docentes entonces tenemos muchas dificultades cuando estudian en química en física en matemática y obviamente cuando tienen la opción de coger una carrera pues obviamente eso representa el diablo y no van a ir por allá no van a ir para otro lado miren para acá este número este es un reporte de la mesía del 2018 la matrícula en 2015 45.246 perdón en 2005 45.246 estudiantes matriculados en el 2018 solamente subió 47.781 con una población mucho más grande allá en el país y solamente un crecimiento de un 5.6% así y le digo es difícil Víctor ya entendemos porque en la gráfica tú presentaste manufactura que va cayendo miren acá que interesante esto y esto debiéramos quizás tratar de luchar para que esto cambie revertirlo revertirlo porque fíjense eso es una carrera contabilidad de administración de derechos por ejemplo esas son las carreras que gradúan más que toda la ingeniería oigan eso más que toda la ingeniería en nuestro país entonces así es difícil y eso tenemos que cambiarlo y la curva vamos a decirlo así y para ser claro está el docimiento que estamos hablando en la educación básica que nos está ayudando a formar los futuros profesionales que necesitan otro país para desarrollarse ya tenemos abogados y vamos a ver si quizás tenemos oportunidad de innovación tenemos abogados hasta para exportar ya y tenemos psicólogos esto es algo positivo para los ingenieros creo que al paso que vamos por cada ingeniero vamos a tener tres psicólogos a su disposición eso es algo positivo ¿verdad? fíjense en la carrera de ingeniería industrial en el año 2018 entre todas universidades solamente gradaron 1.155 menciono ingeniería industrial porque esa es quizás vamos a decir la profesión que más demanda la industria son las franquias cualquiera y ojo esta presentación yo estoy haciendo el clúster pero yo quiero que veamos el modelo que estamos haciendo que lo puedes aplicar para cualquier otro tipo de industria que queremos desarrollar electrónica minería no sé cualquier otra industria que queramos desarrollar software por ejemplo es el modelo que nosotros proponemos que se debe seguir expansión de zona franca como dice ahí afectada por falta de técnico nos da mucho problema conseguir técnico con el nivel que están exigiendo las empresas y déjenme hacerle hablar cómo es que funcionan las industrias en zona franca y en especial dispositivos médicos miren cómo es por ejemplo de una manera sencilla esto está vamos a ver aquí vamos a ver en zona franca cuando vienen acá vamos a trabajar en el público dominical mano de obra obviamente es más barata y en lo que quizás el ingeniero y técnico no es tan quizás complejo quizás quizás no es tan complejo pero no es tan complejo ¿qué era el sumo que el público dominical se hizo es muy bueno así es a esa parte entonces ya se la comprensión ahora yo quiero integrar otro proceso yo quiero que me hagan este brazo ahora y que me lo hubieran también pero ¿qué era el sumo que se necesita otro tipo profesional porque son procesos más complejos y bien bienvenido porque eso significa crecimiento como está sucediendo como lo hiciste y después si no va bien ahí me dicen mira ahora vamos a ir a la mano también así está otro tipo profesional todavía el problema está que si yo le respondo a ellos que yo no puedo ir a la mano entonces yo me digo en otro país tenemos suficiente ingeniería y técnico que pueda entonces voy a hacer el proceso completo me voy a evitar muy buena hacer de aquí pero no puedas hablar y ahí se va la inversión otro dato importante es que cuando viene la inversión que está acá con nosotros realmente no nos preguntan porque no es muy atractiva de son astángel pero no nos preguntan que si el costo que si los beneficios laborales que si la ciencia social que si los impuestos no nos preguntan nada de eso que si tenemos el personal capacitado a lo suficiente imagínense fíjense que nuestra responsabilidad con los productos es que vengan más empresas pero si ahora mismo fruto de ese trabajo y nos traen la historia a nosotros viene una compañía de dispositivos médicos y me dice que mira basado en las experiencias de la cultura que ustedes han mostrado yo quiero entrar acá y necesito a siete ingenieros y que sean milínicos entonces yo no sé a esta gente si se ha ido a ser bravo o si no me ayudan a todos porque va a estar difícil y obviamente lo que va a suceder es que se lo van a llevar a ver una compañía que está acá y eso es lo que queremos deducir ese es José Alberto el vicepresidente de la zona dice no se está grabando suficiente ingenieros para sustentar las cuantas evoluciones industriales y formación de capital humano anticipa el reto de zona franca ahora bien ¿qué estamos haciendo nosotros? porque mientras mejoramos con el tema de educación que seguimos denunciando lo que hay necesito lentamente que ustedes hagan un plan estamos hablando de innovación ¿qué vamos a hacer para tener mejores docentes en química en física no que enseñen no es que apasionen una cosa es enseñar a otra apasionar yo creo que aquí hay que hablar de lo que yo estoy dando aquí tratar de apasionar esa discusión aquí tratar de apasionar ustedes por el tema y ustedes se interesen de ahora en adelante en lo que son los dispositivos médicos entonces estamos invitando a las escuelas y conmigo escuelas públicas y privadas a que nos visiten a los diferentes parques a conocer la empresa de dispositivos médicos son estudiantes de último año y de último año en la escuela para tratar de que se leccionen la cincidencia que levantamos nosotros a los ingresados de la universidad no es fácil la tarea porque la experiencia que yo tengo dando a la charla a la escuela de los colegios es que alrededor del 5% de los estudiantes dicen que están pensando en la ingeniería es el 5% y vuelvo a lo que digo así es muy difícil avanzar a los vacunas también obviamente un acto clave son ustedes hemos tenido reuniones de acuerdo de trabajo con varias universidades con algunas obviamente la relación ha sido mucho más intensa que con otras que se va a responder con todas esas intensas todavía nos faltan algunos protagonistas que estamos trabajando acá porque por ejemplo mencionamos que en la universidad pública que es la UAS todavía estamos trabajando en un acuerdo porque sin la UAS va a ser muy difícil netamente lograr nuestro sometimiento y déjenme decirse que en la UAS en la UAS en el 2018 solamente graduó 60 ingenieros y como dicen por ahí es fácil 60 ingenieros y en la UAS toda esa gente toda esa gente anda en la UAS en el programa que ya tenía un trabajo en el mundo en el mundo tiene trabajo por su chacho y esto es una visita que recientemente y eso fue esta semana en martes que hizo estudiantes de ingeniería de la universidad libre de primer año y eso es otra cosa que tenemos que enamorar a los estudiantes de primer año porque acaban no estudiando ingeniería porque se dan cuenta que es muy complicado es muy complicado otra cosa es que sea menos exigente o que tenga menos número entonces nosotros tenemos que ir a como dicen a enamorar y para nosotros como dicen un arma que se escapemos para ingeniería vale la pena algo importante y esto es para cómo no mejoras la vía de la relación con la academia desde el punto de vista de las empresas es que realmente si nosotros como empresarios no vamos a conocer todo lo que tienen las instituciones como ustedes va a ser muy difícil de la comodidad entonces tenemos que ir como estamos viendo a conocer los laboratorios y talleres que tienen ustedes hacer nuestras observaciones colaborar también cuando se pueda y eso realmente es muy importante para nosotros y ese es un paso de avance que se nos queda necesariamente porque ahí ya hay universidades muy focabiamente todavía pero ya se están haciendo proyectos de colaboración entre todos los privados o sea empresas de nosotros en universidades procesos que se están haciendo en la universidad de Colombia y eso es un paso sumamente positivo porque son más estudiantes porque están haciendo su innovación al respecto bueno no está que se nos salvó o que se nos salvó porque realmente a nosotros nos ha faltado y esto es como hay un conflicto que realmente nos ha faltado realmente en el club de la colaboración de la mesiva tratamos con la autoridad de pasar y obviamente esperamos que sea así diferente pero realmente necesitamos que enfocamos de acuerdo como dices y que a veces comente y diría el esfuerzo para masistas a que el joven pueda ingresar a la carrera de ingeniería eso es vital o sea esa fábrica yo no sé si va a ser 100% a lo mejor si eran 100 décadas de 100% lo vamos a dar el 200 el 50% pero tenemos que hacer algo jurídico con este tema o sea no podemos dejar que gente que tenga las competencias de la escuela se lo vaya para otro lado tenemos que motivar a gente a este tipo de industria entonces claro que ahora podamos abordar con la necesidad miren acá estos son los temas que nosotros como clúster identificamos que las universidades deben asumir y profundizar más con excepción del número uno que es la aceptación y estándares de que en la virtud del positivo médico todo lo demás aplica de forma genética o actualizada para cualquier tipo de industria entienden a sentir manufáculo validación en el proceso control del proceso cadena de suministro capa automatización y robótica y hoy a mi mano adecuada de industria ingresos la universidad la universidad que realmente no la produzca un ingresado que tenga un manejo adecuado de ingeniería pues lamentablemente ese profesional diría en otro mercado quizás que paga menos al que menos posible tiene yo creo que no es justo que las universidades de las dos de ingenieros que no tengan un manejo adecuado de ingeniería entonces no puede ser no es justo que una gente exiga un título de ingeniero y que no pueda hacer una entrevista vamos a llamarle mínima de manejo de ingeniería en nuestra industria y eso ha sido algo que a nosotros como recursos humanos se nos pone difícil o sea si no aquí llegan muchos ingenieros pero no son capaces de hacer una entrevista mínima y entonces ¿para qué le damos a los ingenieros? ojo con eso el programa de invención es sumamente interesante pero les pido a ustedes que no sigan graduando ingenieros que no vengan el inglés que no tengan un manejo adecuado del inglés eso es como que usted lo gradua y no sabe escribir no así no miren lo que hemos logrado y ahí podemos ver todo fruto de de las fotos que usted vieron ahorita de las acuerdos con ITEC tenemos la certificación en dispositivos médicos para los estudiantes de ingeniería donde yo tengo ya hemos graduado cerca de 150 personas y están prácticamente todos laborando en dispositivos médicos tenemos una maestría en manufactura competitiva también ahí está también la politética de Puerto Rico una especialización en dispositivos médicos y algo interesante que tiene que ver con con el avance de esta industria que es la carrera de biotecnología y la carrera de ingeniería biomédica muy interesante esto y esto es parte de la evolución que tenemos que sufrir nosotros si queremos seguir siendo competitivos en el mundo con el infotel que realmente no es un superiore pero si también como muestra una fuerte alianza con el infotel tenemos programas de exasadores dispositivos médicos hasta eso tenemos que hacer ahora para ser más competitivos anteriormente los operarios como yo he dicho venían sin suestras llegaban ahí ¿qué ahora vamos a hacer? no ahora necesito capacitarlos a dirigentes en la industria que sepan en un cuarto mismo cómo comportarse ahí los delante de la industria tengo que enseñar de eso para que esa gente realmente pueda producir más y pueda durar más también porque producen industria y sea más exitoso aunque haces también con el infotel tenemos un tecnólogo nuestro dispositivo médico también y finalmente quiero destacar ahí que con la Bucamayma el gobierno de Intecnism hemos trabajado para fortalecer es el primer paso de hacerlo con todas las universidades fortalecer con un acuerdo en lo que es el pecho en la carrera de ingeniería de ingeniería industrial en este caso o de catrónica en la que estemos hablando pero es el primer paso ver que ustedes escuchen dónde es que nos huele a nosotros los empresarios cuando llegan los tareas que ustedes ahorita gradúan para que ustedes de verdad juntos nos ayuden esa idea finalmente somos muy buenos en el merengue de la bachata eso es reconocido mundialmente muy buenos en bolígol con nuestra reina del caribe también mundialmente y nuestra pelotera ya ustedes saben el campeón mundial es un buen lazo y ahora el toque aunque no ganamos pero si estamos posicionados en el número 3 del mundo somos muy buenos pero desde luego somos muy buenos también en dispositivos médicos y con la alianza estratégica con la MESIC ustedes serían mucho mejor muchas gracias muchísimas gracias al señor Rafael Piantini por exponer estos puntos el cual deja la mesa abierta para que las instituciones de educación superior puedan tener este acercamiento con las empresas fortalecer ese vínculo que precisamente por eso estamos haciendo este tipo de eventos y de conferencias para que ustedes puedan conocer parte de la realidad que viven las empresas con relación a algunas necesidades que no están siendo suplidas por parte de nuestro sector y que bueno que el empresariado tiene un gran número de ellas ya identificadas para poder hacer frente a esas problemáticas que ellos han presentado pues vamos a pasar al siguiente conferencista él es el señor José Felipe Guillén Sarita bastante conocido por muchos de nosotros ¿verdad que sí? él es doctor en informática y máster en gestión de centros de cálculo de la Universidad Politécnica de Madrid máster en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares posgrado en entornos virtuales de aprendizaje es ingeniero industrial y técnico en programación de la Bucamayla tiene cursos de gestión y liderazgo de la organización universitaria interamericana amplia participación en congresos y seminarios como ponente a nivel nacional e internacional tanto en las áreas de organización gestión y planificación universitaria así como en el área de informática e investigación en cuanto a la experiencia universitaria fue decano de planificación organización y sistemas profesor titular director de la escuela de informática director del centro de cómputos secretario del consejo superior de investigaciones de UNPU director de investigaciones científicas asesor del decanato de ciencias y tecnología sacó el director de proyectos especiales y coordinador del banco nacional de cerebros de UNPU técnico barbador del mesir encargado del departamento de capacitación y divulgación en el sector justicia es director de informática de la procuraduría general de la república asesor de informática de la dirección general de prisiones miembro del comité técnico del proyecto de modernización de los tribunales PMT y coordinador de la evaluación y aprobación del proyecto de modernización de la procuraduría general de la república procuraduría 2020 con nosotros el doctor José Felipe Guillén Sagrita con su conferencia oportunidades de vinculación desde la academia con el sector productivo nacional buenos días a todos es un honor para la invitación que no se hable del ministerio de educación superior de ciencia y tecnología de su viceministerio de ciencia y tecnología en la persona del doctor Genaro López Martínez y del director de la dirección de innovación de la oficina tecnológica el doctor Domingo Mendoza quiero saludar también a la mesa directiva que nos acompaña a mi amigo el doctor Víctor Gómez Palenzuela al señor Rafael Piantini y al señor Alan Jiménez que es una sustitución del señor Sigmund y además saludar a todos mis amigos compañeros de labores de las universidades y del ministerio de educación ciencia y tecnología con la cual compartí varias experiencias quiero felicitar a los ponentes anteriores por la magnífica experiencia que han hecho y por el dominio y conocimiento que tienen sobre el tema mi experiencia más bien es académica y no tanto en el área de 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 vinculación universitario de la universidad empresa sin embargo he participado en varias actividades que tienen que ver con dicho tema desde la academia el tema que me han asignado es el de oportunidades de vinculación desde la academia con el sector productivo nacional hablaré un poco del concepto de vinculación muy rápidamente porque es un tema ya bastante conocido un poco de la historia de lo que ha pasado en la República Dominicana siempre me gusta mover hacia atrás un poco el tema evolución de la vinculación de las 10 empresas misión de las IES en ese sentido las áreas de vinculación la relación de la misión de las IES y la vinculación con el sector productivo el rol de las instancias gubernamentales y experiencia de la UCA y algunas recomendaciones en ese sentido en base a lo que pude observar en las lecturas que realicé el concepto de vinculación es unir cosa a otra en el ámbito educativo unir las instituciones educativas con el entorno viendo un concepto rápidamente el tema el tema de vinculación tiene muchas definiciones dependiendo del contexto del país de la región de cada una de las regiones que conforman el mundo etcétera tiene varias definiciones una posible definición que podría adoptarse es que es un proceso estratégico para la atención de necesidades y problemáticas sociales inherente al desarrollo de las instituciones sustantivas de docencia investigación extensión distinción cultural que posibilita además la necesaria retroalimentación del placer universitario y su responsabilidad social un poco un poco de historia solo alguna evidentemente algunas pinceladas con la siguiente un poco solto algunas pinceladas podemos decir que se conoce conozco esto de de vinculación universidad de empresa desde el año 1991 cuando el doctor Escala escribió un foyer que se llama Relaciones Escuela Sector Productivo y Asformales de Vinculación podemos mencionar otra actividad que se se reunió en el país de vinculación de universidad de empresa pauta y unamiento general de una reunión técnica celebrada en Santo Domingo en el año 2000 con la Asociación Universitaria Euroamericana de Pobrado una precisión muy conocida en todo el momento otro documento que hemos visto de la situación y perspectiva de vinculación de universidad de empresa por presidencial por la excelencia de educación del entonces de actualmente en el 2007 también el Plan Nacional de Educación Superior 2008-2018 específicamente Sistema 9 Programa Estratégico de Vinculación de la Educación Superior con el Sector Productivo y Transparencia Tecnológica Otro informe conocido también es el Informe Final Diagnóstico Nacional de Innovación de Mayo 2020 y dice Vinculación de otra empresa y apoyo a los emprendimientos es desde el Ministerio de Industria Comercio y BIPIMES y su Ministerio BIPIMES se preocupa procura mediante la intervención de actores afirmando que las universidades como grandes centros de conocimiento y la empresa como generadores de riqueza deben encontrar un punto y trascender la razón por la que el programa está en los centros de servicios de apoyo a los BIPIMES especializados en ofrecer distintas instituciones técnicas a las mismas destacando en este informe los principales centros de ITEC en Tamaima Kung Fu Uribe y de Guapa la experiencia de titulación de la misma empresa otra 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 de las que me llama la atención es la creación en el 2013 de la red universitaria Universidad de Empresas de América Latina Caribe Unión Europea de DUE en la cual participó República Dominicana en esa red universitaria y también llamar la atención sobre el Congreso Internacional de DUE en el 2021 y me gustaría si alguien de ustedes participó en esta última en este último Congreso Internacional porque me gustaría ver la experiencia de algunos de ustedes en este tipo de eventos internacionales Otro documento de interés y aquí hago referencia al doctor Víctor Gómez Valenzuela que tiene de mucho tiempo trabajando en este tema con su artículo La ciencia la tecnología e innovación como instrumentos para el desarrollo económico y bienestar social de la República Dominicana Otro documento también que podemos ver está en el tema de la evolución y estado actual de la ciencia y la tecnología y la tecnología de Dillo Olivares que va a haber conocido por muchos de ustedes también vamos a ver otros documentos entre tantos que podemos ver en el caís con el ser del caís el mesiste el Plan de Católico Institucional 2019-2024 apuntes sobre la ciencia y investigación y la tecnología americana negó de la República Dominicana examen de la Política de la Ciencia y Tecnología y Innovación con la Ciencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo y el TAC publicación de las tecnologías en Ginebra 2021 un documento que ya fue muy interesante esto indica que en el país este tema se ha trabajado bastante porque además de estos documentos son de multitud también pueden observar que muchas instituciones del Departamento Superior han celebrado talleres, seminarios y conferencias sobre el mismo tema y se supone entonces que tenemos muchas personas y muchos expertos que conocen dicho tema es importante destacar las tres categorías de las FIES que contempla el sistema de educación superior del país como el Instituto Técnico de Estudios Superiores el Instituto Especializado de Estudios Superiores y las Universidades los Institutos Técnicos ofrecen carrera de dos años a nivel técnico como lo dice y los Institutos Especializados que se encarga de grado y por grado pero en un área específica ¿por qué es importante esta clasificación? porque su misión está íntimamente ligada a la misma y por lo tanto esta condiciona su vinculación con la sociedad y con el sector productivo en ese sentido digamos lo que dijo en el CID en el 2002 para que vean que estamos de esto hablando de hace mucho tiempo la institución es responsable de diseñar e implementar la política pública de la educación superior del país entiende que la creación de la universidad del concepto productivo es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país y ante los desafíos que plantea la globalización de los mercados los tratados de libre comercio de las bases científicas y tecnológicos y tecnológicos y particularmente en tecnología de la información y la comunicación TIC esto fue que en el 2002 veamos que dijeron algunos expertos hace una intervención de la empresa académica fundamental para impulsar la competitividad del país esto fue un panel que ordenó nuestro amigo Gómez Valenzuela el título de las empresas el gobierno y las universidades juegan un papel fundamental en el impulso de la competitividad de la República Dominicana por lo que se requiere promover un cambio en la formación de capital humano que responda a las unidades de los sectores productivos a esta conclusión arribaron los integrantes del panel oportunidad de la vinculación entre la academia sector productivo gobierno y sociedad que sirvió de plataforma para que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo TIC presentara a los miembros de los comités consultivos y de áreas límites carreras y programas con el que contará para analizar la actuación y de forma de sus contenidos publiculares que es parte de lo que estamos hablando en mi tercerio en esta conferencia la categoría de vinculación que existen entre las universidades del sector productivo en sentido general sin un gran detalle son la oferta académica educación formal técnico superior en el tercero grado y por grado eso es parte de lo que estaba solicitando el señor Gentini cuando habló de la necesidad de formar profesionales en la sede principalmente de ingeniería que son aquellos demás pero en todas las áreas del sector productivo se necesitan también técnicos ingenieros a nivel de grado y también a nivel de postulado la educación continuada es un curso de explicación profesional y técnico también es muy necesaria para actualizar para que los técnicos ya formados y los profesionales actualicen su conocimiento de acuerdo a las bases científicas y tecnológicas que ocurren a nivel mundial los servicios técnicos entre el turismo y mi pymes es otra de las áreas fundamentales de vinculación entre las IES y las empresas especialmente en el sector productivo y finalmente la transferencia de conocimiento y tecnologías desde las IES hacia el sector productivo del país son temas también que deben ser tomados en consideración los tres primeros se desarrollan con cierto en el país porque hace mucho tiempo las universidades cuentan evidentemente con la docencia que es su principal actividad y la que siempre han desarrollado a partir de los 80 también se implementaron las unidades de educación continuada a los servicios de la educación profesional y técnicos y los servicios técnicos de emprenderismo aunque son bastante recientes le daban mucha importancia al extremo de que hay otros organismos y otros ministerios que también están apoyando este tipo de actividades sin embargo con el tema de transferencia de conocimiento tecnológico se refiere a tecnologías que hemos sido capaces de proteccionar la institución y que son sujetas a la función de irse hacia el sector productivo ha habido mucho más dificultades y aunque evidentemente hay excepciones universidades que si lo hacen con cierta facilidad yo entiendo por las investigaciones que realizaban y por tanto que he tenido que la mayoría de las universidades ni hecha esta unidad no existe y lo hacen de una manera muy precaria o no lo hacen en la página 28 de dice los primeros en el documento el informe de la UNTAP que le referí anteriormente al referirse a las IE en la página 28 dice lo siguiente de igual manera la institución debe adoptar los siguientes elementos básicos para la gestión de la vinculación identificado por Terna en su en su informe en el año 1999 la política institucional identificar el tipo de actividad de vinculación que puede realizar la institución papeles de la institución y las personas involucradas en la transferencia establece este último de reglas para utilizar la infraestructura física de la universidad lineamiento para la protección de derechos de propiedad intelectual criterios de divulgación y comercialización de conocimiento modelos de contratos de asociación con empresas y proyectos cooperativos formas de evaluación de la transferencia de tecnologías y de conocimiento generados en el marco de dicha transferencia otros aspectos que deben tomar en consideración según dicho informe son los siguientes modelo rubri definición de la figura jurídica más adecuada para dar agilidad en la gestión y velocidad de respuesta a la demanda del sector productivo estructura organizacional definición de la forma óptima de organización de proyectos para responder a las necesidades específicas de la transferencia tecnológica mecanismo de trabajo de educación de equipos técnicos legales de ventas y administrativos que actúen en el marco de una política institucional dirigida a la comercialización con criterios claramente definidos actividades de cartera de servicios definición clara de la oferta de servicios técnicos especializados capacitación investigación y desarrollo consultoría incubadora de empresas de base tecnológica y apoyo a empresas startup evaluación de la calidad y la medición del desempeño a través de indicadores de tiempo resultados eficiencia y uso de recursos indicadores para analizar el contenido y los resultados de la transferencia de conocimiento son temas muy importantes y eso es lo que nos va nos orienta para que las universidades puedan instalar sus oficinas o dirección de vinculación con el sector productivo y haciendo énfasis como señalabante en la oficina de transferencia de conocimiento y tecnológicas entiendo el otro de las instancias gubernamentales es el siguiente en este aspecto de musculación universidad empresa y sector productivo así es con el pilar fundamental de la denominada economía del conocimiento y este se basa en la ciencia y la tecnología el ministerio de educación superior es el órgano gubernamental responsable de esta especialmente sobre el ministerio de ciencia y tecnología sin embargo respecto a la innovación entendemos que existen otras instancias gubernamentales que tienen responsabilidades como lo del ministerio de industria con el subipines así como el consejo nacional de competitividad justamente con el sector privado otras instancias como el infotero juegan un rol fundamental en la formación de técnicos para el sector productivo nacional y deben también participar en esta actividad y al igual que el ministerio de educación dominicana con la formación de barcilleres técnicos un ejemplo de una actividad que se realizó desde el ministerio de educación superior fue el proyecto de cooperación de CICCO y CACAES con financiamiento de datos de desarrollo y en el cual se aprobaron proyectos de investigación en coordinación con universidades y el sector productivo del país y además la formación de profesionales en esta área obteniendo leyes que es maestría y doctorado inclusive que hagan fuera del país a los mismos experiencia en la U me voy a permitir en este momento hablar un poco de la experiencia de la Universidad Nacional de CICCO y en el ambiente universitario se dice que habla de excelencia académica esa excelencia pasa también por su vinculación con el desarrollo socioeconómico del país la UNFU tiene bien priorizada trabaja y logra la vinculación de la empresa y especialmente con el sector productivo esta que vean la desarrolla a través de la Bicerolectoría de Proyectos de Investigación de Vinculación y Interacción de la Ejeción que es decir de la licenciada José Vida Fetín la dirección de vinculación se encarga de establecer la base de todos los acuerdos de colaboración por el entorno nacional y internacional que implica transferencia de conocimiento a lo cual cuenta con una política institucional así como su reglamento educativo y su sistema de medicina que garantiza la articulación de las funciones sustantivas de la universidad como la docencia investigación y la extensión en este sentido podemos destacar las siete unidades con las cuales ofrecemos dichos servicios el centro de operación de estimulación médica objetivamente sistematizada conocida como COSUS laboratorio de biotecnología y ver o largo laboratorio que tiene que ver con el análisis de agua y otro tipo de formación también técnica laboratorio de saneamiento y calidad del agua de la facultad de socios y tecnología laboratorio de microbiología de la facultad de socios y tecnología de la escuela de biología del departamento de biología el centro de pedimiento y pibes laboratorio de arquitectura avanzada el error laboratorio de idiomática de dirección de educación continuada de la clínica veterinaria y la clínica odontológica principalmente pocas unidades no tan definidas también ofrecen los servicios la formación de profesionales que demandan los sectores productivos destacan con la auditoría académica y la auditoría cobrada que les articula sus propuestas por medio de los comités consultivos de cada facultad así como con los comités de carrera de cada laboratorio de cada escuela de educación continuada con los cursos de actualización de los humanos y técnicos que es una unidad que viene desarrollando una intensa actividad muy activa desde la creación de los años conchines servicios técnicos y pymes los hacemos a través de las primeras unidades creadas en el país que dirigió exitosamente en el siglo recientemente Juan Enrique Rosales lamentamos su pérdida la semana pasada y lamentamos que los humanos nos llenan de pena y nos crea una gran dificultad porque dirigió exitosamente el departamento por donde y con él logramos bastantes premios en ese sector recomendaciones finales de mi análisis en este sentido creo que las instituciones correspondientes y principalmente el Ministerio de Educación Superior de los Centros de Nueva York debe hacer una investigación por el estado del arte de la administración y esa empresa y especialmente con el sector productivo para ver cuál es la situación actual de UNICE adoptar un sistema también de indicadores que permita conocer la situación del país en materia de estrategia de vinculación y empresa de una manera sistemática existen muchos modelos de indicadores que permiten medir la vinculación en ese sentido crear un programa de fomento y divulgación de la cultura de vinculación y esa empresa reanalizada para impulsar aquellas iniciativas oseas a los intereses particulares de cada región del país y su principal sector productivo a través de las IES que inciden en ellas y fomentar la comunidad de transacción tecnológica de las IES con miras a eficientizar la vinculación del sector productivo nacional y superación de aquellas universidades en las que no cuentan con ello muchas gracias y feliz navidad a todos muchísimas gracias al doctor José Felipe Líder Sarita quien nos expuso los términos básicos de la vinculación como también la experiencia que ha tenido UNCU no solamente como una academia docentista sino también como desarrolladora de lo que es la vinculación universidad expresa también destacar el centro de emprendimiento de la UNCU uno de los centros con mayor desarrollo que tiene el sistema de educación superior muchísimas gracias por esas informaciones y ya para culminar este ciclo de conferencias vamos a presentar a continuación a una persona que viene a contarnos vamos a decir un nuevo tema para el Estado dominicano de manera formal que es el fomentar lo que es las alianzas entre el sector público con el sector privado vamos a presentarles a ustedes al señor Alan Jiménez quien es subdirector de supervisión y gestión de contratos de la dirección general de alianzas públicos privadas de E.A. vamos a conocer un poco más del señor Alan Jiménez es licenciado de Derecho por nada en Bucamayla y un máster en Derecho Civil Francés en el Internacional de Derecho Francés e Internacional de Privado de la Universidad Paris II Arteon Assas y máster en Derecho de la Administración del Estado en la Universidad de Salamanca actualmente es profesor tanto de Derecho Administrativo en Bucamayla Santiago como de Derecho Energético y Energía de Grado tiene también un posgrado en la Universidad de Bucamayla Santo Domingo y un doctorado en la Universidad del Externado en el área profesional cuenta con 18 años de experiencia de ejercicio profesional 17 de los cuales han sido en el sector eléctrico extrabrega la legal de asuntos regulatorios y ofreció una experiencia interna y progresiva y una experiencia particular en la industria de la energía eléctrica además posee una sólida combinación de experiencia legal de eficacia comercial y experiencia internacional con amplio conocimiento en múltiples áreas del derecho vamos a recibir con la conferencia Alianza Público-Privado otra forma de vinculación al señor Alan Jiménez Gracias Gracias. 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 Con las mismas instrucciones pretendemos llenar el espacio y los espacios del estimado director. Claro, los panelistas precisamente me han facilitado el camino y me han guiado bastante para poder ilustrar las importancias de las aneas en riesgo privado, poder analizar un poco sobre en qué consiste aneas en riesgo privado, dos, y cómo se vincula la innovación. En primer lugar, con la prensa del señor Valenzuela, pudimos ver que científicamente las políticas públicas son un motor para vincular negocio e innovación. Y él mencionaba algo muy importante, las compras públicas. Y de una manera muy directa, las APPs están vinculadas a esa innovación. Recuerdo en un momento, María Mazzucato, que es una sujeta en tecnología, y en una de sus charlas, que siempre se ha hablado de sí, con Barry, de California. Pero cuando hacemos una realidad y nos damos cuenta, todo lo que está interconectado hoy, o el interés de las cosas, comienza por el Estado. Es decir, si el Estado en su momento no hubiese invertido en lo que es el Internet, hoy viene hubiese todo lo que se llama aplicación y una cultura digital. ¿Qué quiere decir eso? Que la participación del Estado en la innovación y la tecnología es fundamental por una razón básica. La inversión de capital, de mucha tecnología, depende de alguien que cree en ella y no solamente esté pensando en el mundo. O quien pueda tomar la decisión de afrontar riesgos que el privado no toma, por varias razones. Y el Estado sí lo puede tomar. Como fue bien dicho, el conocimiento es un bien público. Y muchas de estas veces, en países desarrollados, ese conocimiento y ese bien dependen de una inversión estatal. Y esos otros motivos por que la alianza público privada son de suma importancia. Otro dato que se fue expuesto aquí, y es una vinculación directa con la alianza público privada, es por qué son importantes las alianzas público privadas. Es fundamental. El COVID, que no se genera nada de los que estamos acá, tuvo una particularidad, y es que las arcas del Estado se vieron afectadas por ese fenómeno. Mejor explicado no lo pudo ser anteriormente. La realidad es que ningún país puede desarrollarse con baja inversión en infraestructura. Según los datos, la media regional de inversión en infraestructura en América Latina anda por menos de un 5%. Y en la República Dominicana, del 2008-2015, en la Atlántica Oficial, la inversión en infraestructura anda por más de un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que como falta de salido, si no hay una inversión en infraestructura, no hay un fenómeno de desarrollo de la innovación. La República Dominicana, teniendo un 2% de inversión pública en el desarrollo de infraestructura, no va a tener infraestructura de calidad y por lo tanto no va a tener desarrollo de innovación. A un lado, al tema de la pandemia, por ejemplo, que grafica la importancia de las APP, se supone que hace un año y medio el Estado Dominicano iba a invertir en el censo nacional, de saber cuántas personas hay en la República Dominicana. no se me van a ver con los números, pero no recuerdo el monto que implicaba hacer el censo nacional. ¿Qué se le decidió? O era censo, o era vacuna. Y era lógico que había que vacunar para los dos censados. Ese es un ejemplo de lo que implica el financiamiento de los proyectos de infraestructura. Dada la situación de las arcas dominicanas, dada la situación del COVID y sin COVID o no con la obligación de fomentar la inversión pública de infraestructura de calidad, diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo que mínimamente tú debes tener por lo menos de un 5 o un principio de un 5 de infraestructura, recoge la situación o llama a la situación a tener como punto de mantener a la alianza público-privada. ¿Por qué es una alianza público-privada? ¿Y qué es una alianza público-privada? En el régimen jurídico dominicano, la alianza público-privada se vende de dos formas. Uno, con un mecanismo entre un agente público y uno privado, es decir, un Estado o una institución, donde debido a un proceso competitivo, se llega a suscribir un contrato a largo plazo, entre esa institución pública y el privado, donde el privado y su rayo es el inversionista o el financiador de esa actividad y donde el Estado aportará un intangible o intangible, con una debida distribución de riesgos, y brevemente explicaré eso en un momento, por un largo plazo. Esa es la alianza público-privada, donde un privado y un público se ponen de acuerdo bajo unas condiciones a suscribir un contrato. Las APP comienzan, muchas personas las relacionan con los temas de infraestructura, porque ese fue el comienzo. Si pueden buscar a Inglaterra, que es donde realmente comienza el término, y pueden verlo en otra legislación. Inglaterra buscó eficiencia a sus inversiones, y el modelo de APP es fruto también de la academia y de la discusión. ¿Qué sucede? Hoy día, aunque las primeras APP from infrastructure, las APP simplemente son donde el Estado quiere invertir dinero con el privado y quiere eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un APP no tiene que ser solamente una carretera, no tiene que ser solamente un puente. Un APP, lo que el Estado entienda, bajo esa modalidad y concepto, es un mecanismo. También las APP pueden verse como un ciclo. La forma de ver la manera, desde el punto de vista jurídico, es, nosotros tenemos una legislación de contratación pública, que en general es buena, en general tiene los principios necesarios para llevar una contratación transparente y eficiente. ¿Qué sucede? Yo realmente vengo del sector privado, creyendo en las puestas del gobierno y específicamente en las APP. Y una de las cosas que el modelo de APP le presenta al Estado Dominicano es, como necesario que estén acá y lo que están en la academia, es un proyecto, ¿verdad? Toda persona que va a hacer un proyecto tiene que hacer primero un cuantón de dimensión, a qué tiempo, cuáles son los riesgos. Cuando tenemos una APP como ciclo, es decir, en pocas palabras, nosotros unimos a la ley de administración pública con sus principios. Pero antes de que haya un contrato de APP, tiene que haber un proyecto, que es el de desarrollo de negocio o un business development, para entonces poder contratar. Entonces, cuando hablamos de una APP, estamos hablando de un ciclo que en pocas palabras tiene básicamente cuatro fases. Una es la fase de iniciativa, sea público o privado, sea sea del sector privado o sector público. Hay que hacer un análisis del proyecto, hay que ver si el proyecto da, hay que saber cuáles son los costos. La modalidad PP incluye esa fase de análisis, que no quiere decir que no se hacía antes, pero es parte del proceso. Luego que se hace un análisis de factibilidad, se declara de interés público. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, luego de hacer un análisis del proyecto, entiende que es factible o conveniente al interés público. Luego de que se declara de interés público, se hace ese proceso y sale un proceso competitivo donde se busca la competencia y totalmente, y es donde se une parte de la APP, la innovación. Luego que se adapta y se adjudica, se hace un proceso competitivo y se debe obtener un contrato, viene otra innovación. ¿Cuál? La mayoría de los dominicanos nos quejamos, después que el Estado hace una inversión, no se fiscaliza, no se le da seguimiento y se deja perder en el tiempo. La misma ley de APP, establece todos estos mecanismos. Es decir, tú tienes un ciclo, que en grandes grados tú tienes un desarrollo del proyecto y luego tienes una contratación pública bajo los principios. ¿Por qué un APP? Primero, porque hay una legislación que las respalda. Dos, hay los mecanismos de riesgo que vamos a ver en un momento. Tres, el gobierno dominicano tiene esa intención de llevar a cabo las APP y cuatro, cuenta con la seguridad de un corte o otro. ¿Cuál es la vinculación de un APP y el tema que tenemos hoy día? Básicamente son dos. Cuando un inversionista decide hacer un proyecto como lo está dominicano, bajo un mecanismo APP. Hay lo que se llama el originador privado, el primero que hace la apuesta al proyecto. Es decir, alguien de ustedes, bajo un mecanismo de empresa, presenta un proyecto a la ley de APP. Por ser el primero en presentar y tener innovaciones en el proyecto, se le reconoce una mayor ganancia de un 2 a un 5% a otro que pasa en el proceso competitivo y gana. Es decir, todo el que presenta un proyecto que tenga un nivel de innovación tan alto y diferenciado y da un proceso competitivo, porque la ley lo manda, tiene una ventaja competitiva cuando gana. Es decir, sí, sí, el señor Fermín participa, participa el señor Valenzuela, pero Alan Jiménez fue el que introdujo el proyecto con un nivel de innovación y él gana el proyecto. Como Alan lo introduce primero, con un rango de innovación, cuando él gana, se le reconoce el 2 a un 5% mayor sobre el señor Fermín y Valenzuela, en virtud de fomentar la innovación. Y eso es que la ley de APP es fruto de la ley de estrategia nacional. Y las APP tienen sectores. El gobierno dominicano, dentro de sus sectores de ese APP, declara como proletario los sectores de tecnología. Es decir, el marco regulador está abierto a que el Estado haga inversiones públicas en el sector de tecnología. Y eso es un llamado también, cómo se vincula la APP a esto. Otra cosa que tiene que ver, y se relaciona bastante con la APP y la innovación, es que República Dominicana tiene la figura de las APP sin fines de rubro. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Que en una, el proyecto tiene un componente de lucro para el privado, independientemente de que esté dirigido a una actividad de interés público o servicio social. Sin embargo, en el caso de la desinfine de lucro, la diferencia es que el componente de lucro no es el incentivo, sino la cooperación del Estado en poder desarrollar actividades con y privadas que no son empresarios necesariamente en busca de ciertas actividades. y yo pongo ese ejemplo en virtud del señor Piantini, porque próximamente se tendrá la propagación del reglamento sin fines de lucro. Y una de las cosas que tenemos presente con relación a esto son los charches escudos que tienen en Estados Unidos. Entonces, una de las las cosas que estamos viendo en la vida de APP, inmediatamente se promulgue el reglamento, después de la posibilidad de desarrollar acuerdos con empresarios, que se puedan desarrollar escuelas del tipo técnico. Entonces, me encantó haber venido y poder compartir con ustedes, porque el mecanismo de APP tiene varias virtudes que pueden ayudar al tema de la innovación, ¿verdad? Con educación. Otra cosa también es que como la ley establece lo que son la innovación como parte de los sectores prioritarios, eso le da cabida a que el sector empresarial, a que las escuelas o el sector de innovación puedan presentar iniciativas donde el Estado pueda poner cierto aporte utilizando el mecanismo. La diferencia sería que si una empresa quiere hacer una actividad tecnológica de lucro, sería una APP pura. Pero si hay un tema de educación o vinculación de algún proyecto que se pueda hacer en pro de esa educación, donde por ejemplo, le doy un ejemplo que tenemos ahí guardado, que estamos preparando ese reglamento. Puede ser que hayan escuelas públicas que estén en abandono. Y como la escuela es un bien tangible, pudiese hacer un acuerdo donde, mira, el Estado pone en la escuela, se sigue en la política de educación porque el Estado, como va a ponerlo, tiene que seguir en el principio público. Y el privado puede decir, mira, yo te pongo los profesores, o yo administro la escuela. Todo es posiblemente eso bajo una sociedad sin fines de lucro, una APP sin fines de lucro, ¿verdad? Eso puede ser motivo para que a lo que lo piensen, se pudiese innovar en virtud de eso. Dos, el hecho de que una ley te reconozca la inversión. Todo el que tenga un proyecto donde, por ejemplo, imagínese que en Santiago haya 5.000 tareas de la tierra, que sean del Estado. Y si pudiese hacer un centro tecnológico, donde haya un empresario, donde tenga una buenidad y se pueda producir una serie de cosas, que no sea compatible con el modelo Zona Franca, porque habría que ver legalmente cuál aplica, pero se pudiese hacer proyectos porque ya de por sí, el que presenta el proyecto en ese sentido, como dicen en dominicanas, el que da antes, ya tiene un incentivo de un 2 o 5. Y realmente, ahora mismo, la mayoría de proyectos que tenemos a la ley de APP son proyectos de infraestructura. Hace como un mes, con el director que estamos hablando, de que no hemos recibido una iniciativa tecnológica, como tal. Y lo que nos llama la atención es, o quizás no ha faltado a nosotros decirlo en un foro como este, estas ventajas que estamos haciendo. O sea, están. Es decir, que ustedes me precedieran, me permite a mí, de vincular de manera clara y derecha, lo que el APP puede ser. Es decir, si hay iniciativas donde se requiere un aporte intangible del Estado, un terreno, un permiso, algún derecho de explotación, incluso, alguna suspensión de algún tipo, aunque tendría que ir al Congreso para ser aprobada. Entró a desarrollar alguna iniciativa tecnológica, el marco crítico lo permite. Y hay una cosa. La APP tiene algo que no tiene ninguna forma de colaboración estatal. Y es lo siguiente. Tú puedes pagar una sola franca, y tú vas a tener tu permiso, tú vas a tener tu esquema en una sola franca, pero es que hay un contrato. Y el Estado Dominicano tiene algo, respétalo. Entonces, en un esquema como el del APP, donde tú tienes la seguridad jurídica, tienes un marco, donde tú tienes incentivo innovar, la ley lo dice, usted es 2.5. Y ojo, la confidencialidad que da la ley. La ley muy clara en la iniciativa privada. La iniciativa privada, cuando se deposita una iniciativa, desde que se deposita hasta que se declara el interés público durante todo ese proceso, más antes de la fase de sacar la licitación, es confidencial. O sea, cuando nosotros tenemos una iniciativa privada, por ejemplo, el AMA, Arroyo Barril, que es una iniciativa que el privado dispuso, cada vez que le impide información de eso, no la podemos dar. Porque todo ese proceso de pre-factibilidad y factibilidad que va a llevar a ser un proceso cognitivo, el artículo 40 del reglamento dice toda información. Entonces, claro, ¿por qué lo digo? Porque en un proyecto tecnológico, ¿cuántos temas de patentes no hay? ¿Cuántos temas de secreto industrial no hay? La ley lo protege. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso lo dice el reglamento. La gestión de Silvón como director siempre ha buscado varias cosas, transparencia y confianza. Nadie invierte en alguien que no confía. Entonces, si la institución lleva los procesos de manera diáfana, transparente, nadie va a depositar un expediente para que sea licitado. O sea, eso es un compromiso que se hace. Y en curso nosotros tenemos, se han recibido tres iniciativas, dos se declararon rechazadas porque hicieron se hace por la pública tradicional. Tenemos 11 corrientes, pero no tenemos una tecnología. Lo bueno es que lo estamos diciendo porque el marco regulatorio que tiene la Alianza Público-Privada permite o puede incentivar a que eso cambie. Porque fomenta la innovación. Y dos, algo que puede ayudar bastante es, no sé, a lo mejor se hace un programa de incómodo de tecnología, de tecnología. Porque, como vuelvo y digo, gran parte de la innovación tecnológica, el Estado fue el que apostó con el dinero público. O sea, se se olvida muchas veces que hablamos del Internet de la cosa, pero el Internet fue una inversión del Estado. Entonces, muchas veces, mercados emergentes, temas tecnológicos que pueden servir, el Estado puede ser parte de la Alianza Público-Privada. Y en tres sentidos, con la compra pública, apostando a la innovación, ya la ley la apostó a eso. O sea, el gobierno dominicano en su reducción dijo que apostaba a la tecnología mediante la declaración de prioridad del sector tecnológico. Eso es uno. Dos, aquel que va con la innovación, un proyecto, y que gane, y sea el primero que lo suscriba, lo presente, cuenta con una mitad de los cinco. Y tres, hay quizá muchos proyectos que se necesitan el bien estatal para poder desarrollarlo y el esquema PP permite que el Estado ponga algo mientras que el privado financie el proyecto. Eso es otra ventaja. Y, con la sociedad sin fines de lucro, puede ser que el tema de la educación, de los chefs de la Alianza Público, como se ha segmentado en su libro, nosotros entendemos desde el punto de institución que puede darse ese esquema. Ojo, nadie puede sustituir y reemplazar el esquema regulador de educación. O sea, la MESI tiene que participar. Todos los órganos de educación participan, porque al final la DEJPP lo que hace es instrumentar un acuerdo entre el privado y el público para que se haga el proyecto. La regulación de educación, la intervención del sector de educación a ser regulado, la política pública, no a la decir de la DEJPP. Simplemente busca el privado y el público, lo sienta, se hace un proceso competitivo y se hace un proyecto. Yo sé que la hora de la comida es mi mayor enemigo, que se han dado muchos datos tensos, pero sí les digo que el mecanismo de APP, su propia naturaleza, su génesis, es la innovación. En resumidas cuentas, el esquema de APP te da varias cosas. Uno, promueve la innovación porque el privado que presente será remunerado en un 2-1-5. Dos, te da una seguridad jurídica que te permite ti, mediante los mecanismos de confianza que tiene la ley, que en un sector tecnológico es tan importante, por mandato legal se protege. Y tres, como hay dos esquemas, un APP con fines de lucro y un APP con lucro, tanto el sector privado tiene una ventaja a hacer negocio en APP. Y dos, los temas de vincular la escuela con la deficiencia que pueden haber en materia de tecnología, un APP sin fin de lucro puede ser el camino. No le quito más tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Alan Jiménez, quien nos aclaró aún más el panorama con relación a esta cineja que se da del sector público y del sector privado, que sé que había muchas inquietudes con relación a cómo la dirección general visualiza este tipo de alianzas y, por supuesto, vuelve a abrir el abanico de oportunidades. Llegamos entonces ahora inmediatamente, vamos a cortar un poquito el tiempo del espacio de preguntas y respuestas. si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna de las personas que están aquí presentes con nosotros. Llego la mano levantada. El equipo del MECI, por favor, para que haga llegar el micrófono a las personas que están inquietas por preguntar. ¿iksi hay aquí la policía de un radio para ayudar, allá detrás? Hay aquí. Por favor, Víctor, para dejar, entonces, ¿vamos mi cuadro? con el que era mesa de un conferencioso. Soy Gabriela Sassinelli, trabajo para el SAT, el tema de la educación profunda de la Universidad Mexicana de México. Y escuchando, tengo una gran preocupación porque me permito explicar una experiencia que tuvo durante 12 años y unas estadísticas de profesionales y de la curva de talentos. ¿Tiene en el gobierno alguna algún interés, o no interés, digamos que algún plan para detener el talento de un campo? Porque sea con recursos públicos o privados se quedan. O las mismas universidades lo captan. ¿Hay algún plan para detener nuestros talentos? Yo diría que ese es el punto que debe ser tanto del sector privado de los zonas como también del sector público. Bueno, yo voy a dar permiso a nosotros. Realmente, como yo dije, estamos bien posicionados en su la franja en el estudio de servicios médicos. Y para nosotros, una de nuestras principales herramientas de promoción es cuando una corporación de aquí se lleva a un talento dominicano al exterior. Y se van a llevar a Inglaterra, a Colombia, a China, y hay muchos dominicanos que están en el que quizá vuelven a ir. Pero realmente, yo no veo realmente que eso sea, para nosotros, lo que he dicho, es un reconocimiento al talento dominicano. Y si uno, no afecta, de ello, nos posiciona mucho mejor también con que se dice que en esa tierra el tipo de mi cama hay la ley y se puede seguir. O sea, desde el punto de vista, que se lo llevan es un reconocimiento. Miren, entonces, ahora se va a una directora de recursos humanos en el sector que se llevaron a ser directora de la General en Inglaterra. Y nos vamos a poner claro, hasta que se le dio un texto con su reconocimiento a los colegas en el sector humano. que ahora, vamos a pasar a la pregunta que se le puso. La responsabilidad del Estado de la General y en este caso la responsabilidad del Ministerio de la Justicia y 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 la Justicia como parte del Estado de la General en el sector y del Estado sexual. No es necesariamente de poner a mano al tipo personal. No es necesariamente que evitar que el que se quiera irse vaya. La responsabilidad de nosotros fundamental es crear las condiciones para que todo el dominicano que tiene en el exterior que se quedarse en la República Dominicana pueda desarrollar su proyecto de vida, su proyecto profesional en la República Dominicana teniendo un nivel de ingreso que pudiera aproximarse a las expectativas salariales que le puede generar a un dominicano destacado que ya haya enviado fuera y que quiera quedarse o que quiera encargarlo. Entonces, el desafío nuestro y yo pienso que como Ministerio de Educación Superior es producir esa conexión para nosotros saber dónde están, qué están haciendo y conocer las necesidades del amarazo productivo de la República Dominicana para producir, para poder presentar e identificar la necesidad que tiene ese aparato productivo y qué profesión y el recurso humano que nosotros le estamos presentando. Porque a veces sí se conoce y ahí hay un gran desencuentro y por eso yo asumo parte de toda esta presentación que aquí se ha hecho y es que tenemos que resolver un problema de inexistencia de coordinación entre actores estatales que inciden en el centro de Portugal que no hace falta mayor nivel de coordinación entre los actores del aparato productivo que son en lugar de al final final al mirar a la hogar que no se van a parar los recursos sanales altamente calificados y medianamente calificados que nosotros producimos en las universidades de la República Dominicana. ¿Visto? ¿Visto? La Revolta es fascinante y es más que en plena de lo que aparentemente hay en su país. Países como México, Brasil, Chile, Argentina o Uruguay o la propia Costa Rica han creado un mecanismo muy interesante para la reproducción del talento avanzado que es los sistemas nacionales de carreras científicas y de la República de la Universidad. En México ser SMI es decir, ser el sistema de los investigadores es una actividad parada por el Estado. Usted tiene un doctorado de ingeniería en ciencias básicas y química que el Estado mexicano le paga como parte del sistema del SMI y lo asigna a una universidad. En esa universidad que usted hace su investigación es evaluado, es revisado por padres y tiene que cumplir todos requisitos estrictos de evaluación de ganuar, cuadranar y penal. De manera que en nuestra universidad tenemos una figura en el Sistema Nacional de Investigadores que pudiera eventualmente evolucionar algo parecido al sistema mexicano, brasileño actual, efectiva. Pero eso repetiría una universidad de lo que tenemos ahora para poder adecuarnos a esos elementos. O sea, que instrumentos ya tenemos, pero ahora hay que instalar esos instrumentos para ser mucho más eficientes y mucho más adecuados en el contexto general. ¿Qué es eso de un reto? ¿Qué usted hace con un doctorado cuando viene a un doctorado a un doctorado? Lleganito. ¿Qué usted hace con eso? ¿El doctorado está sobrecancitado? Y lo que uno hace se dedica a la investigación en mi caso a comida académica en Europa o en Estados Unidos y estoy parcialmente dedicando a la vida académica en el punto de vista porque de otra manera no se puede. Entonces, ese es el gran tipo de reto sistémico que tenemos que superar si queremos crear una estructura de innovación de larga plaza. No de forma de plaza, de larga plaza. Bien. ¿Queremos más preguntas? ¿Cómo van a hablar para agregar? Ah, perdón. El director de investigación, don Carlos, quiere agregar algo a la respuesta de don Beto. No, a las respuestas. Ah, a las respuestas. Sí, venga, calvo, venga. ¿Qué dijo la señora la verdad sumamente importante en el sistema mexicano, Brasil, etcétera, que es remisión de cuentas a quien le dan el incentivo? República Dominicana, en este caso el ministerio, ha establecido, no es suficiente, pero ha establecido dos mecanismos importantes. Ese, la carrera nacional investigadora porque el Fondo Nacional va a ser el desarrollo científico tecnológico, da ciertas oportunidades para retención de esos talentos y es de suma importancia que todos nos cuentan. Pero, para que no haya errores de interpretación en las cosas que se han dicho, es sumamente importante que sepamos que sí hay incentivo y de hecho el sistema de la carrera de la investigación investigadora de nosotros tiene mucho del de México, sí hay incentivo pero hay que rendir cuentas y es sumamente importante, o sea, yo te pago los incentivos para que hagas investigación pero tú tienes que rendirme, yo te voy a pedir cuentas que tú has hecho para el país. Esto es una aclaración, yo tengo una pregunta después si hay tiempo pero esta es una aclaración por el aclaración. Bien, muchísimas gracias por la aclaración don Carlos, vamos a ver allá la pregunta de José Canovaro de la Universidad Universidad Dominicana lo primero es valorar el acercamiento de Adenozona a las universidades. El día pasado hablaba con mi rector y una de las cosas que decía que él anemó que había dejado a ver en el país y en el mercado de las empresas en ese proceso de acercamiento con las universidades para nosotros poder ensamblar realmente en el proceso de formación lo que él requiere. Él decía, bueno, necesitamos uno que ponga las manos, otro que conecte cada una de las palas de verdad, del robot que estamos armando. Nosotros quizás no podemos llegar a ese nivel de especificidad, pero sí necesitamos formar unas capacidades que puedan llegar hasta ahí. La pregunta mía es la siguiente, por ahí hay un instrumento que va a impactar el país de una manera extraordinaria y es el marco de cualificación. A mí me interesa saber y a lo mejor entre el Ministerio de Educación y las empresas tener que dar una respuesta a eso. Si ese marco de cualificación con esa definición de las familias profesionales en algún momento se han encontrado con las empresas y si en esa iniciativa que va bajando el Ministerio de Educación a las universidades están representadas las empresas para no seguir dando como palos a la ciega, sino que ya del mismo por el marco de cualificación nosotros podamos tener las familias profesionales que realmente necesitan las empresas hoy. Bueno, en lo que estamos con su coordinador si ya está a través de con él hemos dado o no se lo convocaron y no participaron y realmente estamos muy ansiosos de que simplemente ya no necesitan los participantes. no saben lo que ustedes están viendo hoy, porque ustedes van esta mañana, son esfuerzos de un sector que no puede esperar. Lo cierto es que nosotros no podemos llegar a ir de ahí, porque somos bastante agresivos, y de hecho, con muchas universidades, sencillamente ahorita no habrá buena voluntad, no hemos firmado nada, y hemos arrancado, y en el trámite de los grupos, que sean, digamos, que sigan. Yo voy a pedir que para mí viene un proceso que es mucho mejor que hoy. Quiero decir que la pregunta que hace, el comentario que hace es muy importante, el comentario que se quiere que pueda, y de manera discutida. Nosotros, como Ministerio de Educación, Historia y Sistemología, hemos estado protestando en un estado, a lo que es el tema de la articulación, de la ley en marco de cualificaciones, hemos estado muy conectados, donde pone más la dilución de esa propuesta legislativa. también ha estado conectado a los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, por lo tanto, la ejecutiva dominicana, de una ley de educación superior y de tecnología, que responda a toda esta cosa que estamos planteando acá. Y, sobre todo, un conjunto de planteamiento, con sus herencias e interpelaciones que tienen de este sector, de eco-sector. En ese sentido, estamos cargatando de que haya un diálogo necesario entre lo que es la ley en marco de cualificaciones y la ley de educación superior, entonces, de cobertura. Pues, hemos estado conectados al tema de las comunidades nacionales. Hemos estado muy acérdicos, porque este, al final, y nadie. Todos esos productos que están en el aparato educativo de la República Dominicana, en cualquiera de sus vitalidades, técnico-convencional, de la educación preuniversitaria y universitaria, van a ocupar el asiento en el aparato educativo de la República Dominicana del mundo. Pero, en el caso de la República Dominicana, cuando estudiamos los efectivos que tienen que tener los egresados según familias profesionales, nosotros hemos estado muy concentrados con el Ministerio de Educación Superior, y, por hablas, por ejemplo, en el sector de las familias agroalimentarias, hemos estado muy centrados para que esos efectivos, si bien es cierto que imponen las necesidades que ya castiguen, que no se les cometen totalmente la realidad de la República Dominicana. Por ejemplo, pensando en la ley del marco de cualificación, y viendo el perfil, por ejemplo, que tiene que tener el productor arrocero de la República Dominicana, es decir, el personal técnico que vaya a trabajar en el sector arrocero, nosotros tenemos que dejar esas necesidades que nosotros tenemos, y tener en cuenta una realidad. ¿Cuál es, por ejemplo, la presencia de jornaleros o trabajadores de la República Dominicana en ese sector? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Eso nos plantea un desafío de hacer que se conecte a la producción de los militares en el sector agroalimentario, que sabemos que hay, a nivel de trabajo, hay una ausencia significativa, porque el trabajador de derechos fundamentalmente es extranjero, fundamentalmente es extranjero. ¿Qué necesidades de comunicación? ¿Qué necesidades de comunicación? Es un tema totalmente complicado, porque los perfiles por familias profesionales no se construyen en las prácticas, y están referidos a un trabajador que está instalado en una formación económico-social específica, que es la República Dominicana. Entonces, lo que estoy diciendo es que a veces no podemos poner demasiado para delante de, porque entonces vamos a tener problemas. Y otro tema que nosotros veíamos como importante, es que tiene que tener una presencia jornalónica del sector empleador, porque ellos son los que saben lo que necesitan. Y en un primer momento tuvimos la preocupación de la prensa, de que no tuvimos mucha presencia, pero ya por la intervención que hacen los licenciados de aquí. Uno entiende que sí, efectivamente, hay una presencia, y que ellos tienen que decir cuál es el perfil del producto que ellos tienen, porque ellos son los que lo van a enviar. De manera que me parece muy interesante la intervención, donde nos permite comentar dos herramientas normativas contemporáneas, que tienen que mirarse a la intervención. Y además, porque impula los tres niveles del sistema educativo de la República Dominicana, que eso tiene un valor inmenso. Muy bien. Sé que están los temas bastante interesantes. Como estamos ya pasados de tiempo, aquellos que tengan preguntas, por favor, escríbanlas. Y al final se pueden acercar a mí, que yo se las voy a hacer llegar a nuestros conferencistas, para que ustedes puedan recibir la respuesta. De cualquier forma, también aquí ponemos a su disposición los contactos. Vamos a ver. No sé por qué nos hay que declarar que hay. Tienen ahí también los correos electrónicos de los conferencistas que hoy nos deleitaron compartiendo sus conocimientos y su experiencia en términos de vinculación, universidad, empresa y centros de investigación. Así que vamos por culminado este evento, dándoles nuevamente las gracias por haber atendido a este llamado, a esta invitación que le hace el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y que lo hace con el objetivo de que nosotros podamos seguir articulados, seguir vinculados, valga la redundancia, para poder trabajar estos temas. Y la agenda de trabajo que ya en el año 2022, vamos a desarrollar con todos los designados en materia de innovación y vinculación de las IAS. sus rectores y directores han designado un equipo de trabajo para trabajar, valga la redundancia, nuevamente con los técnicos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vamos entonces a despedir, a darles muchísimas gracias al doctor Genaro Rodríguez, Viceministro de Ciencia y Tecnología, que nos acompañó en esta mesa principal, igual al doctor Víctor Gómez Valenzuela, Vicerector de Investigación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec, al señor Rafael Piantini, representación de Adozona, como director de Recursos Humanos de Pisa Industrial Park, al señor, al doctor José Felipe Guillén Zarita, director de proyectos especiales y asesor de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad UMPU, y al señor Alan Jiménez, subdirector de Supervisión y Gestión de Contratos de la DGA, que también nos compartió informaciones muy valiosas para poder lograr la vinculación del sector público y privado. Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a un rico almuerzo. Que tengan muy buen provecho y un feliz Navidad. Vamos a compartir ahora. Muchísimas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.